Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un truco que es bastante bueno, es un hack realmente, que yo he estado utilizando hasta hoy para generar hasta 150 dólares diarios. Es una guía de generación rápida, siempre y cuando sigas los pasos. Y además aquí el kit de la cuestión es saber elegir el nicho al que tú te vas a dirigir. No te preocupes porque esto no te va a costar dinero, es un hack completamente gratuito, aunque sí que tiene una parte de pago, pero esa es completamente opcional, ya la verás más delante. Te voy a decir exactamente cómo aplicar este súper hack para que tú también puedas generar rápidamente hasta 150 diarios en mi caso, porque ya la llevo usando un tiempo, ya sé exactamente qué nicho es el que me está produciendo más ingresos y exactamente en qué sitios compartir. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que pongas este video en tu lista de reproducción de cómo ganar dinero o en la lista que tú tengas para generar ingresos, ponla ahí. Y este, este específicamente no lo compartas demasiado, porque si lo compartimos todos, entonces ya el hack va a dejar de funcionar o se va a quemar. Atento, coge papel y lápiz porque tiene una ligera complejidad, va a funcionar bastante bien. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es este súper hack que me está proporcionando mías hasta 150 diarios y que es de generación muy rápida. Lo primero que vamos a hacer es crear el contenido que vamos a compartir. No lo vamos a crear, vamos a buscar el contenido que vamos a compartir. Esta es la primera parte, estate atento porque va a ser un poco largo, pero es importante. La primera parte, vamos a buscar algo que la gente quiera mucho y que podamos conseguir sin costo, que sea gratis. Para eso, en mi caso, yo busqué Fortnite. Ya sabes que Fortnite es un juego súper de moda que tiene muchísimos seguidores y te voy a decir cómo lo hice. Mira, en este caso estoy usando el navegador Firefox y voy a usar el motor de búsqueda DuckDuck, DuckDuckGo, porque así me interesa. Entonces, lo que yo voy a buscar es Fortnite. Si me voy a Google normal, Fortnite, y tiene aproximadamente 201 millones de búsquedas. Millones de búsquedas. Por lo tanto, es un producto que la gente quiere. Es un producto que la gente realmente desea. Yo no voy a regalarles Fortnite, desde luego. Lo que yo voy a hacer es buscar Fortnite, pero una guía. Una guía para Fortnite. Entonces, en mi buscador yo he puesto Fortnite Guide plus PDF. Esta. Para que de esta manera yo encuentre guías en PDF de Fortnite. Si no quieres hacerlo con este tipo de productos, porque no entiendas mucho de juegos o no sabes qué juego sea el mejor, en fin. Pues hazlo con otra cosa. Por ejemplo, PLRs gratuitos. ¿Ves? PLR gratis. Y tú te vas a PLR gratis, a Free PLRs, Free PLR Downloads. Y puedes elegir cualquier producto bueno para PLRs. Por ejemplo, vamos a dar clic a este enlace. Y aquí tú tienes PLRs gratuitos. Mira qué bonito este. Cocina orgánica. Aceite de coco. 350 recetas bajas en carbohidratos. Tú aquí te descargas lo que tú quieras. Tienes muchísimos nichos. Yoga, ansiedad, lo que hemos visto antes, comidas orgánicas, en fin, un montón de cosas. Vamos a darle más. Y ves que tienes mucho. TikTok, Amazon, Bitcoins. Este también es muy bueno. Cómo ganar Bitcoins. Este ya te cuesta 6 dólares. Pero tú tienes que buscar gratuitos para que no te cueste nada. ¿Vale? Entonces, ya te encuentras uno gratuito. Te lo descargas. En mi caso, insisto. Yo busqué una guía de Fortnite con PDF. Si le pongo plus PDF o más PDF, me pondrán las búsquedas de todo lo que sea Fortnite y que esté en formato PDF. Como lo ves aquí, una guía para padres de Fortnite, Fortnite Battle Royale Ultimate Guide PDF, Download Full, Fortnite, bla, 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 Fortnite Guide 2021 PDF, bla, bla, bla. ¿Qué es Fortnite Beginner's Guide? Y yo aquí elegí una y me la descargué. En mi caso, fue esta. Fortnite Battle Royale. Ya está. Yo me la descargué. ¿Ves? Es muy bonita. ¿Ves? Es preciosa. Ahí está. Independiente y un oficial guía de Fortnite Battle Royale. Y ahí está. Ya tengo mi lead magnet. Ya tengo lo que la gente va a buscar. Vale. Ya está. PDF. Lo cierro. ¿Qué voy a hacer con el PDF? Lo voy a compartir. Lo voy a compartir en un sitio específicamente que me pague por descargas. Hay un montón de sitios que te pagan por descargas. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Se llama PPD. Pago por descargas. Sites. Sitios de pago por descargas. Y hay un montón. ¿Ves? Los mejores sitios de pago por descargas en el 2020. Los mejores sitios de pago por descargas en el 2021. Y así vas a encontrar sitios. También hay en español. Sitios. Sitios que pagan por descargas. Hay muchos. Gana dinero por descargas. Cómo ganar dinero acortando enlaces. Los acortadores son ese tipo de sitios. No son específicamente esos, pero hay muchos. ¿Qué sitio elegí yo? RapidGator. ¿Por qué RapidGator? RapidGator. ¿Por qué RapidGator? Porque RapidGator no es tan invasivo. Los acortadores son súper invasivos. Te ponen montones de anuncios. Te invaden demasiado el ordenador. Y la gente no confía tanto. Entonces yo me fui por RapidGator. Que es un sitio que te paga por descargas. ¿Ves? Aquí dice earn o ganar. Lo puedes poner en español, me parece. Español. Gana dinero. Le damos clic en gana dinero. Y en RapidGator tú tienes dos formas para ganar dinero. Tienes que activar tu cuenta de afiliado. Y eso es muy sencillo. Simplemente le das clic y ya te va a pedir datos. Muy sencillos los datos. Nombre, correo electrónico y comprobar tu correo electrónico. Es muy, muy, muy sencillito. Y aquí están las dos formas de trabajar. Las ganancias más altas en los competidores, bla, bla, bla. Puedes ganar por pago por descargas o por pago por venta. Vamos a dar clic a pago por descargas. Y en pago por descargas nos dice que nos va a pagar desde 3 dólares hasta 40 dólares, dependiendo el tamaño de la descarga. Si yo subo un archivo que no pesa mucho y la gente lo descarga, pues me voy a ganar 3 dólares. Si subo un archivo súper pesado, por ejemplo, yo que sé, que les regale Camtasia, que pese mucho, pues son 7 dólares o 10 dólares. También depende de los países. Si es Bélgica, Canadá, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Netherlands, Polonia, Arabia Saudita o Estados Unidos, estamos en el tier 1 y nos va a pagar esto. Si están las descargas en otros países, por ejemplo el 3, Argentina, Bulgaria, bla, 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 nos va a pagar esto otro 1, 1, 1, 1, 50, 2, 2 y medio, 3 como mucho. Y el resto de países del mundo, pues muy poquito. Por cada 1, 1,000 descargas, ojo, cada 1,000 descargas. Si mi guía de Fortnite se le descargan 1,000 personas de Canadá, yo me voy a llevar, creo que son 7 por el peso de, no, serán 3 dólares por el peso de la descarga. Esa es una forma de ganar. Aparte, si tú tienes un sitio web con buen tráfico, ves, si tienes sitio web con buen tráfico, te registras y confirmas tu sitio y todas las cuentas premium que tú vendas desde tu sitio web te van a pagar esto. Desde 1 a 500 ventas en 5%, desde 5,000 a 10,000, 10 y así. Te hacen estos pagos, pagan todos los jueves de cada semana. El mínimo me parece que es un dólar ellos, pero depende el tipo de pago porque hay plataformas que no te dejan tan poquito. Listo, esa es una forma. Luego, pago por venta. El pago por venta no nos interesa demasiado porque lo que nosotros vamos a hacer son descargas. Y aquí están los límites. No tiene límites, recibes el 50% de cada cuenta premium adquirida más el 50% de las renovaciones. La verdad, está bastante bien. Luego tienes ingresos pasivos. Cuando un usuario se registra y con tu enlace de referencia, el 10% de sus ganancias se te abonan a tu cuenta. Y luego lo mismo de antes. Como ves, es muy atractivo. No solamente RapidGator tiene este programa, la tienen muchos otros como Upload, CPShare, Media Files. Hay un montón. Y tú puedes registrarte en todas y subirlo en todas y ver cuál te conviene más. Pero bueno, yo elegí este y aquí es donde yo voy a subir mi archivo. Esta es la primera parte. Elijo mi RapidGator o mi sitio de pago por descargas y lo subo. Ya, no hay ningún problema. Y ahí están mis primeras ganancias cuando la gente empiece a descargar. Hasta aquí es la parte número 1. Y quiero que tomas nota. La parte número 1 es la parte sencilla. Te buscas un PLR o te buscas una cosa para compartir. La subes a tu sitio de pago por descarga. Y eso es todo. Empiezas a compartir el enlace que te den y a ganar dinero. ¿Cuánto dinero? Pues este dinero. Y hasta aquí quietos. Y vamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Vamos a multiplicar las ganancias. Aquí viene el hack. Atento, porque aquí viene el hack. ¿Cuál es el hack? Mira bien. Mira bien lo que vamos a hacer. Me voy a ir a una red de tráfico de Content Locker. ¿Cuál? La que tú quieras. La que a ti te guste. En mi caso, vamos a ir a CPA Grip. CPA Grip. Te das de alta en CPA Grip si no estás dado de alta. Yo como ya estoy dada de alta. Bueno, pues yo ya no tengo que darme de alta. Ya estoy. Te recuerdo que esta es mi cuenta demo en la que únicamente hago pruebas, pero no envío tráfico. Te vas a ir a Monetization Tools o herramientas de monetización. Y vas a dar clic en URL File Locker. Y damos clic en URL File Locker. Y vamos a crear un nuevo URL File Locker. Y aquí, atento, que viene la magia. Viene la magia. ¿Qué vamos a hacer? Este mismo archivo que busqué de Fortnite lo voy a comprimir. Me voy a ir a mi compresor. En este caso, WinZip. El PDF de Fortnite, mira qué bonito es. Puedes hacerle luego una captura y lo compartes. Porque es muy bonito, es muy atractiva. Bueno, lo que voy a hacer, en mi caso, le voy a dar clic con el botón derecho. Y lo voy a comprimir. Fíjate que dice aquí, adicionar al archivo. Yo le voy a dar clic a adicionar al archivo. Y en adicionar al archivo, aquí va a venir la parte mágica. Le voy a poner zip, porque todo el mundo conoce los archivos zip. O RAR, tú puedes poner RAR o zip, el que tú quieras. Fíjate lo que pesa, 32 megas. 32 megas, quiere decir que yo, en RapidGator, según esto, 32 megas, me ganaría 5. Ah, no, me ganaría 3, porque no llega a los 50 megabytes. La voy a comprimir. Adicionar al archivo. Comprimir. Y le voy a poner un password. Set Password. ¿Qué password? Pues uno que sea sencillito. Por ejemplo, uwe123zxz. Ese va a ser el password. Lo voy a copiar para que no se me olvide. Y lo voy a poner en un blog de notas. Ahí está el password. Vamos a poner aquí, password para archivo a compartir. Listo. Y lo voy a comprimir. Le doy OK. Y ya aquí está mi archivo comprimido. ¿Qué voy a hacer? El hack. Viene el hack. Me voy a ir a un sitio que se llama Pastebin. Pastebin. Que es este. Pastebin. Y aquí voy a poner el password. Y si no te gusta Pastebin, no te gusta ese, también está en español que se llama mi blog de notas.com. ¿Ves este? También funciona perfectamente. Hay otro que se llama Binnet. No te preocupes que todos los enlaces te los voy a poner aquí abajo en la descripción para que tú puedas clicarlo sin ningún problema. Bueno, cualquiera de esos, tú lo vas a usar. En mi caso voy a usar Pastebin porque es el más usual. No tienes que crearte una cuenta. Simplemente lo pones. Y aquí le voy a poner Readme for Password. Y el password va a ser el que hemos creado en nuestro blog de notas. Control C y Control Luz. Ahí lo tenemos. Y aquí abajo voy a poner esto. Y como es Fortnite, yo voy a buscar un producto que tenga que ver con videojuegos. Y lo voy a promover también. Y de esta manera ya estoy ganando también tráfico para mis ofertas de Clickbank o de Digistore o de Amazon. Lo que tú quieras. Aquí lo puedes poner. Vamos a poner See this video below to earn and earn for play video games. Vale. Y lo pongo. Puedo buscar earn, no earn. Y aquí tú puedes buscar lo que tú quieras. El caso es maximizar tu tráfico. Y aquí vas a ganar más dinero. Aparte de lo que ganas pago por descargas, vas a ganar porque la gente va a ir a tu oferta aquí y puedes generar más ingresos. Pero eso no es todo. Hay más. Voy a poner aquí una oferta de Amazon, por ejemplo. Voy a buscar Amazon. Punto com. Suponiendo que yo estuviera en Amazon. Y voy a poner aquí, por ejemplo. audífonos para videojuegos, por ejemplo. Y este, por ejemplo, que cuesta $61, este, este que es más bonito. Cuesta $19. Ves aquí hay unos bonitos. Y si yo estuviera metida en este control C, le voy a dar, me voy a ir al page pin, aquí. Y si yo estuviera promocionando este artículo, pues aquí se lo pongo. Y pondría. Y ya, le ponemos ahí. Pero tú puedes poner lo que quieras. Esto, puedes poner una oferta de click, puedes poner lo que tú quieras. La idea es maximizar el tráfico a tope, lo más que podamos. Ya lo tenemos. ¿Qué hacemos? Ya que lo tenemos, este page pin lo vamos a guardar. Le puedes poner un título o no le puedes poner un título. Lo que tú quieras. Vamos a ponerle, por ejemplo. No, no le vamos a poner nada. Y lo vamos a crear. Create. Create. Ya está. Ya lo tenemos. Y lo que nosotros vamos a compartir es el enlace que nos aparece arriba. Me voy a ir arriba. Este enlace. Control C. ¿Dónde vamos a compartir ese enlace? Pues, muy sencillo. Ese es el enlace. Lo voy a poner aquí. Enlace a poner en la red de Content Locker. Este. El de page pin. Me voy a mi Content Locker. Que ya lo teníamos aquí. Crear un nuevo archivo de Content Locker. Acepto. Continúo. Aquí le voy a poner. Elijo una plantilla antes de avanzar. Templates. Y vamos a ponerle esta. Esta plantilla. Me voy a generar. Y aquí vamos a ponerle un poquito de texto. El nombre va a ser. No load your port night guide. Y empieza a descargar. Blah, blah, blah. Una sola. No me voy a hacer tan ambiciosa. Blah, blah. Y aquí voy a poner el paste pin. Ya está el paste pin. Está todo listo. Offer size. 16. Blah, 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 blah. Después de completar. Tú lo vas a descargar. Y eso es todo. Puedo refrescar la vista. Tu archivo está listo. Premium file. Blah, blah, blah. Esto también lo podemos modificar. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner aquí. En lugar de premium file. Blah, blah, blah. Vamos a poner. File number. Fortnite. Fortnite. Guide. 2021. Ahí. Se ve súper bonito. Fortnite. Guide 2021. 49 megas. Blah, blah. Eso ya me da igual. Ahora sí. Ya que lo tengo. Donde dice empieza a descargar. Vamos a poner. Download. Fortnite. Guide. Te lo pones bonito. Como es algo que la gente quiere. Que a la gente le gusta. Mira. Se ve el botón feito. Pero bueno. No pasa nada. Le vamos a dar a crear. Y vamos a coger este enlace. Get links. Podemos customizarlo. Así que vamos a customizar. Y vamos a poner. Fortnight. Guide. 2021. Lo cambiamos. Listo. Lo copio. Me lo llevo aquí. Y qué voy a hacer. Con este enlace. Este enlace. Lo vamos a poner. Dentro. Del archivo zip. Que ya hemos hecho antes. Aquí. Va a encontrar. El password. De esta manera. Vamos a ganar. Dinero aquí. Cuando bajemos. Ganamos. Cuando descargan. El archivo. Desde RapidGator. O nuestra pago por descarga. El sitio pago por descarga. Y vamos a ganar. También. Aquí. Es nuestra segunda ganancia. Ganamos. Por. Content Locker. Locker. Cuando abren. El archivo. Ahora lo pondremos. Y además. Aquí. Podemos. Ganar tráfico. A nuestra oferta. Adicional. Fíjate. Todo lo que puedes ganar aquí. Aquí mínimo. Tres dólares. Dependiendo la descarga. Aquí. Lo que tú quieras. El tráfico adicional. Es lo que tú quieras. Yo he puesto ofertas. De hasta 60 y 70 dólares. De ahí. Que pueda ganar hasta 150 al día. Aquí lo que tú quieras. Es ilimitado. Y luego. Aquí. Lo que nos pague. El Content Locker. Que puede ser desde uno. Hasta. Lo que nosotros querramos. Hasta. Yo que sé. Pagan hasta. A veces hasta 10 dólares. Por cada. De uno a 10 dólares. Por. Por Content Locker. Como ves. Puedes ganar bastante dinerito. Vamos a ponerle. Este Paste Pin. A. Nuestro archivo inicial. Le voy aquí. Voy a darle. Un nuevo. Blog de notas. Text Document. Y le voy a poner. Readme for Password. Readme for Password. Y aquí lo voy a abrir. Y le voy a poner. Readme. For Password. Y aquí le voy a poner el enlace. ¿Qué enlace le voy a poner? Pues este. El que me tiene mi Content Locker. Aquí lo pongo. Y si quieren el password. Tienen que ir a este archivo. Y en este archivo. Va a saltar el Content Locker. Y cuando rellenen la encuesta. Van a tener el password. Es maquiavélico. Lo sé. Es completamente maquiavélico. Pero. Oye. Te va a dar dinerito. Que es lo que nosotros queremos. Lo voy a guardar. Save. Fuera. Y lo voy a adicionar. Aquí. Ya está. Y cuando le doble clic. Cuando lo descarguen. Una vez que lo hayas subido al Locker. Fíjate que aquí aparece. Un asterisco. Este asterisco. Significa que está protegido con password. Y tendrán que abrir este. Para el password. ¿Ves? Genial. Maquiavélico. Pero genial. Y este archivito. Es el que yo me voy a ir. A RapidGator. Yo ya tengo cuenta en RapidGator. Así que la voy a subir. Aceptamos los términos y condiciones. Le damos a Upload. Bueno. Antes de aceptar. Me voy a ir a Earn. Y en Earn. Le voy a activar mi cuenta como afiliado. Aquí me dice. Fíjate. Para activarla. Que pagan los jueves. Y tengo que poner un límite. Le voy a poner cero para los límites. Y tengo que escoger. Cómo me van a pagar. Y mira. Pueden pagarme con Bitcoins. Pueden pagarme como yo quiera. Con Visa. Estas son rusas. Que no sé qué sean. Kiwi. G-Wallet. O con Litecoin. O con Paypal de toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pongo WebMoney. Lo mínimo de pago. Es 15 dólares. Pero si pongo Paypal. El mínimo de pago. Son 200 dólares. ¿Ves? Si pongo Bitcoin. El mínimo de pago. Son 50 dólares. Si pongo Litecoin. El mínimo de pago. Son 15 dólares. Así que aquí. Tú tienes que ponerte. Muy listo. Para decidir. Cuál es lo que tú vas a elegir. Yo en mi caso. Voy a poner Paypal. Y voy a activar la cuenta. Ya está activada mi cuenta. ¿Ves? Ya la tengo lista. Ya soy afiliada. Y ahora sí. Ya me voy a subir un archivo. WebUload. Aceptamos. Aceptamos. Subo el archivo. Lo elijo. Chose File. Y cojo el archivo que ya tiene todo. Abrimos. Y lo subimos. Está calculando. Ya está. Cuando se pone en verde. Es que ya está. Y simplemente le doy a Get Links. Y este archivo. Este. Copy. Ese archivo es el que yo voy a compartir. Compartir este archivo. Desde luego puedes acortarlo con Baily. Con Vito. Con lo que tú quieras. En mi caso vamos a poner Baily. O el acortador que tú quieras. Baily. Porque la verdad es que da mucha confianza. Voy a poner el. Le doy a Copy. Me voy aquí. Y ese es el mismo. Pero acortado. Compartir. Acortado. ¿Dónde lo vas a compartir? Muy sencillo. Lo vas a compartir en foros. En grupos. De Facebook. Si te deja. Porque acuérdate que es un RapidGator. Entonces ahí puedes tener algún problema. En grupos de Facebook. En Twitch. En Twitch hay grupos. Y tú puedes ponerlos en Twitch. Que está muy bien. O. O. Si quieres ir más de prisa. Y aquí viene la parte de pago. Puedes comprar. Comprar. Tráfico. Tráfico. CPM. De coste por mil. Como es un nicho. Altamente requerido. Aquí la importancia. De tener. Una buena elección. De un producto. Para compartir. Fíjate aquí. Los canales recomendados. En Twitch. Nada más abrirlo. Fortnite. 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 Por eso elegí Fortnite. Porque la verdad es que es. Es un nicho ahora mismo. Muy muy caliente. Entonces por eso lo he elegido. Si tú eliges. Keto. También está ahora bastante buscado. Si tú eliges. Cualquier otro. Solo cerciorate que tenga realmente muchas búsquedas. Y que la gente realmente quiera esto. Porque una vez que tú tienes este enlace para compartir. Este. Se acabó. Tú compartes. Y solo en automático. Te va a generar todo. Solito. Bueno, Marketer. Espero no haberte mareado. Con todo esto. Si tienes que ver el video más veces. Velo más veces. Te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. Para que tú no tengas que teclear nada. Y lo voy a dejar hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado. Que hayas disfrutado muchísimo este video. Te agradezco mucho el tiempo que estás tomando para verlo. Y te invito a suscribirte al canal. A darle clic a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y sobre todo. A que te guardes esto en tus listas de reproducción. Compártelo. Pero con precaución. Porque ya sabes que cuando los trucos se masifican. Pues la efectividad empieza a dejar de ser tan lucrativa. Ponte en marcha. Pone en práctica este hack. Porque es muy muy bueno. Y recuerda Marketer que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!